Gracias por haberte quedado con nosotros y en este momento vamos con nuestra sección la palabra y seguimos con las reglas de cómo pelear efectivamente y ahora vamos con la regla número 9 y dice perdonémonos libremente y esto se basa en Efesios 4.12 que dice seamos compasivos unos con otros perdonándonos unos a otros así como Cristo nos perdonó a nosotros. Una de las cosas que es un poquito difícil aparte de decir lo siento es decir te perdono ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la concepción de que cuando yo perdono a alguien le estoy dando la razón de que lo que hizo estaba correcto o la razón de tú dices que lo hiciste por tal razón este es tu razonamiento tú tienes la razón yo te perdono estamos tan equivocados en esa área fíjese cuando nosotros perdonamos a otra persona y es lo menos que nosotros queremos hacer vamos a ser honestos como seres humanos lo menos que yo siento en mi corazón es deseo de perdonar a alguien porque vuelvo y les repito es como decirle te saliste con la tuya si te perdonó pero tenemos que establecer una diferencia entre lo que es perdonar y restituir la confianza y eso es algo Dios mío que yo he tenido que predicar muchas veces con relación a esto y la acogida ha sido buenas gracias le doy al Señor porque estamos tan confundidos con eso Dios mío es algo que nosotros tenemos que tener sumamente claro y les voy a decir por qué ok pero volvemos al yo te perdono cuando nosotros perdonamos a una persona nosotros realmente lo que estamos diciendo es yo no voy a guardar rencores en mi corazón yo no voy yo libremente te voy a perdonar tu ofensa aunque esa persona haya repetido 20 veces le voy a explicar porque yo no tengo que restituirle la confianza y tolerar lo que la persona está haciendo en mi contra como hablamos la semana creo que fue la semana pasada en la regla número 8 el hecho de pedir perdón cuando una persona pide perdón tiene que ser genuino tiene que venir con eso el deseo de cambiar el pedir perdón tiene que estar acompañado con el mi deseo de cambiar no con mi deseo de manipular la situación porque si yo cometo el mismo error 8 veces y sigo diciendo perdóname perdóname yo no tengo deseo de cambiar yo sencillamente tengo deseo de manipular a la otra persona en cambio yo necesito perdonar no para el beneficio de la otra persona miren muchas veces la otra persona se ha desaparecido ya la otra persona está lejos de 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 nuestro núcleo ya quizá la persona se ha muerto ya y hay gente todavía reteniendo rencores no nosotros tenemos que aprender a perdonar porque eso me libera a mí de una carga emocional grandísima créame cuando yo perdono sencillamente yo me estoy diciendo a mí misma yo no merezco lo que la persona hizo pero tampoco merezco vivir con la vida llena de rencores con la vida llena de resentimiento mire yo he visto personas que todavía están peleando yo he tenido aconsejar personas que a veces yo digo dios mío pero como cosas que pasaron hace 20 años atrás en el 1917 aquella persona me hizo y yo dijo padre 100 años más tarde y todavía estamos nosotros agarrados de aquella ofensa enfermos enfermos interiormente enfermos emocionalmente porque no hemos liberado esa carga no somos nosotros no merecemos la ofensa pero nosotros no merecemos vivir prisioneros en la celda que nosotros mismos hemos creado nosotros creamos una cárcel emocional para nosotros cuando nos agarramos tan fuerte de rencores y vuelvo y le digo usted me puede decir Jane pero es que tú no sabes lo que me hizo eso no no te preocupes tranquilo si lo que hizo la persona habla de él habla de ella no habla de mí cuando yo perdono cuando yo puedo dejar esa persona libre yo estoy diciéndole a la situación y a la persona ni tú ni tu situación ni tú ni tus acciones ni tú ni tu mal temperamento ni tú ni tus ofensas ni tú ni tu mala educación ni tú ni tu mal comportamiento tienen dominio y control sobre cómo yo me voy a sentir así es y estoy diciendo a mi interior no no ya ni yo no voy a permitir que esa ofensa maneje como yo me voy a sentir por una semana por un mes por un año por cinco años por diez años que lo he visto nadie tiene el control remoto de mi vida usted puede hacer lo que usted haga eso repito habla de usted no habla de mí eso cuando yo perdono yo estoy tomando la decisión de yo ser libre de esa ofensa yo te perdono y te dejo libre pero si la persona no es merecedora porque repite la misma situación lo o la misma ofensa yo no tengo no estoy obligada a restituirle la confianza y de eso vamos a hablar en cualquier otra ocasión yo no estoy obligada a restituirle la confianza por ejemplo y esto es un ejemplo clásico porque lo uso mucho si mi hijo me robó la tarjeta de crédito y utilizo la tarjeta mía de crédito y fue y compró algo o la tarjeta de débito como sea me entero lo perdono vuelvo y le digo toma ve allí cómprame algo y fue y la utilizo en otro lugar más para comprar otras cosas sin mi consentimiento segunda vez la tercera vez se la voy a dar puede haber pedido perdón dos veces pero ya ya no puedo volver a entregarle la tarjeta de débito y alguien me lo debatió terriblemente y yo le permití a la persona que hablara en medio de una conferencia y la persona sigue hablando y yo le dije ok sí pero uno tiene que perdonar y entonces si no le restituye la confianza no perdone no estamos totalmente equivocados son dos cosas distintas a lo que usé un ejemplo un poquito más más fuerte más grave ok fantástico digamos que una persona cercana a ti de tu hogar violó a tu hija yo soy media drástica cuando la gente no quiere entender tenemos que entonces usar ejemplos más fuertes la persona violó a tu hija bien ya pasó perdonaste la persona mañana necesitas que te cuiden dos niñas que tú tienes esas dos niñas se las vas a dejar en el cuido de ese varón que violó a tu primera hija no bueno pues entonces de eso que estamos hablando no perdonar y restituir la confianza son dos cosas muy distintas muy 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 distintas nos mandaron a ser mansos no mensos pero nosotros debemos perdonar porque la misma biblia nos dice perdónanos como nosotros perdonamos aquellos que nos ofenden pero de eso es el perdón cuando yo decido no volverlo a traer a memoria porque yo decidí que esto no va a controlar mi vida esto no me va a enfermar esto no me va a mantener a mí en un estado agrio en un estado que me va a enfermar sabe una cosa muchas de las enfermedades psicosomáticas que los seres humanos sufren incluyendo porque estaba leyendo un un escrito sobre el cáncer se ha descubierto que mucho tiene que ver con el rencor así que vamos a perdonar no por el bien de la otra persona sino por mi propio bien nos vemos en la próxima que tengas un excelente fin de semana